ahora que tenemos cargados nuestros archivos pues lo que nos queda pendiente es descargarlos poder acceder a ellos al servidor no es tan sencillo como acceder a una ruta de localhost 3000 slash archivos no eso no me lo va a permitir el loopback por lo tanto necesito crear otro control que tenga la funcionalidad de descargar archivos acceder a esa carpeta y devolvérmelo nuevamente voy a saltar esto y le voy a decir descarga archivos se va a llamar nuestro controlador va a ser un controlador vacío ya lo tenemos acá en controladores descarga archivo muy bien igual tengo ya un código pre construido del controlador descarga archivo bien acá está tal cual muy bien que vamos a tener acá tenemos las importaciones normales pero vamos a tener algo que se llama file system fs que es de file system para poder acceder a los archivos del sistema el ruta y promis file de de útil también es del loopback y las llaves vale tenemos este esta constante reddir que es se utiliza el promis el promis y file para leer archivos desde el file system sí para leer una ruta una carpeta completa de con todos los archivos en esta en esta ocasión tengo dos métodos específicos y dos auxiliares dos métodos que son dos acciones lo primero es leer como una una carpeta completa archivos por un tipo un tipo específico porque porque nosotros tenemos dos tipos de archivos documentos y personas entonces digamos que documento documentos es tipo 1 y las imágenes de las personas es tipo 2 entonces yo le voy a decir tráigame todos los documentos que tienen esa carpeta por alguna razón o tráigame todas las imágenes de las personas pues por alguna razón esto se los dejo ahí como para que ustedes vean vale cómo voy a listar yo los archivos listar archivos vamos a ponerle este nombre listar archivos lo primero es que me llega un número con el tipo si yo le voy a tipo 1 o tipo 2 tipo 1 para documentos tipo 2 para imágenes de personas la ruta de la carpeta va a ser un método auxiliar get folder path by type o pues la traducción sería obtener carpeta ruta de carpeta por tipo si podemos llamarlo así obtener obtener ruta de carpeta por tipo muy bien y eso le a eso le vamos a enviar este type que nos llega y ese método destaca obtener ruta de carpeta por tipo recibe el tipo y dependiendo del tipo si es tipo 1 entonces me va a volver documentos carpeta documentos persona si es simplemente es eso y me devuelve el ruta 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 y ruta ya está eso es lo que hago allí y lo siguiente es simplemente la lista de archivos va a ser el red deer que es esta función de acá de una ruta de carpeta específica y él me va a devolver la cantidad o el listado de archivos que yo tengo ahí eso es todo muy bien el siguiente el siguiente método o la siguiente acción es porque también y vamos a apuntar a un archivo de un tipo específico y con el nombre del archivo que nos envían vale entonces acá yo nuevamente le digo mire la respuesta va a ser un archivo ya no va a ser el rico es bar y que nos entraba cuando lo estamos cargando sino ahora que lo vamos a responder vamos a decirle que vamos a responder un archivo y esto se llama descargar archivo y descargar archivo lo primero que me llega es el tipo tipo voy a saber si es de tipo documento o tipo imagen y luego el nombre del archivo que quiero descargar posterior a esto pues simplemente es obtener nuevamente la ruta de la carpeta a la cual estoy apuntando obtener ruta de carpeta por tipo lista está y eso me va a devolver sea la carpeta de documentos o sea la carpeta de personas o si tengo otros tipos de archivos pues también lo puedo incluir ahí en el switch luego el archivo va a ser un validate file name o validar nombre archivo es decir que si se encuentre lo va a enviar la ruta carpeta y el nombre del archivo para saber que si este vale ese donde está hasta el final se va a llamar validar nombre archivo y va a recibir el archivo y el folder y él simplemente va a ir a consultar si puede resolver una una ruta específica cual archivo y folder si archivo y folder y listo pues él me puede decir que sí o que no es o que no es válido si la ruta del archivo es inválida en caso tal de que no exista de que no se resuelva el el archivo la ruta como tal cierto muy bien entonces acá simplemente le digo usted nada volver desde allá desde validar nombre me devuelve el archivo o me devuelve una excepción pues yo simplemente le digo response la respuesta que voy a devolver va a ser con un archivo pues descargue el archivo que está en esta ruta de carpeta y me retorna esa respuesta y ya está con esto ya ya podemos finalizar lo que es la descarga de archivos vale vamos a probar cómo funciona esto pues por acá tenemos personas vamos a probar con él con este por ejemplo acá como f2 control a control c para copiar todo el nombre y ya voy a ir a descargar esta imagen con ese nombre entonces ya está corriendo voy a ir al al explorador voy a decirle refrescar voy a descargar archivos que descargar archivos tiene un archivo por me devuelve una lista de archivos yo le digo trade it out tipo este es un archivo específico un segundo quiero probar este toda la lista de archivos trade it out voy a decirle que me descargue todos los de tipo 2 todos los de tipo 2 fíjense acá están los tres archivos de tipo 2 perfil resiliencia y el pensando que los subidos veces ya lo pueden recordar ustedes del vídeo anterior y así le digo tipo 1 pues he subido solamente un archivo excel y fíjense acá está el archivo de excel así pues obtengo el listado de archivos es el listado de archivos pues ya si quiero proceso uno por uno para descargarlo directamente y como lo descargo pues acá simplemente le digo bueno yo quiero descargar de tipo 2 el archivo que se llama así como este y le va a decir ejecutar y él me da un 200 y me dice descargar archivo si quiero o ya está ahí le digo clic derecho copiar dirección de enlace pero puede decir descargar archivo y fíjense que voy a quitar esto descargar archivo y él me lo pone acá con una extensión jf y f sí una extensión pues de imagen que la genera propiamente ahí el loopback sin embargo pues yo puedo decirle como como dice ahora copiar dirección de enlace y abrirlo directamente en una en una en otra ventana y fíjense que acá me aparece la imagen de la de la persona y está esta ruta yo ya la puedo utilizar dentro de una etiqueta img en el html para mostrar la imagen por ejemplo qué es lo que vamos a hacer posteriormente en angular de esta manera pues les demuestro cómo descargar archivos previamente cargados al servidor vale no sé si hay preguntas o queda claro el código para ser utilizado posteriormente en sus proyectos queda claro profe vale muy bien entonces finalizamos esta funcionalidad finalizamos la grabación